A juventud ociosa, vejez trabajosa, con los refranes, agiliza la memoria. Si yo os digo a buen encendedor, la enfermedad no es excusa para perder el sentido del humor. La culebra no se marcha y yo quiero ir a la cama. Visiten el centro asistencial Nuestra Señora de las Mercedes. Siempre serán bienvenidos. Los ancianos necesitamos poco, pero ese poco lo necesitamos mucho. Por mucho que pasen los años y háganme ya, hay cosas que nunca se olvidan. Hubo una Navidad que a una de las pacientes, su familia, la trajo de reyes una muñeca. Y en ese momento todas las mujeres querían la muñeca y la muñeca y la muñeca. En el siglo XIX el padre Benito Meni fundó la Orden de las Hermanas Hospitalarias. En la actualidad continúa su actividad. Hola Carlos, buenos días. ¿Podemos conocer tu centro? Adelante, reporteros. Carlos, ¿qué tipo de servicios ofrecéis a las personas mayores? Tenemos servicios de hospitalización, como pueden ser unidad de demencias, unidad de convalescencia, unidad de cuidados paliativos, unidades residenciales para personas mayores. Y luego tenemos otros servicios de intermedios, como son el centro de día y servicios ambulatorios. En concreto, el centro de día que ahora vamos a ver es un servicio de hospitalización diurna, en el cual la persona puede seguir viviendo en su domicilio, pero pasa una serie de horas al día en este dispositivo. Vamos a conocer el centro de día. Efectivamente. Carlos, ¿qué tipo de personas pueden acceder a este centro de día? Los centros de día son recursos de apoyo al usuario y a su familia. Entonces, generalmente acceden personas con limitaciones en su autonomía, que necesitan ayuda de terceras personas, personas y también personas con deterioro cognitivo que han empezado a perder sus facultades intelectuales. Tenemos zonas de terapia, como son el gimnasio o las salas de terapia específicas. Tienen zonas de estar, comedor, baños. Procuramos que la estructura sea lo más parecida posible a un domicilio. En este edificio, que cambia de color en función del sol, se encuentra la unidad de geriatría de agudos. Vamos a conocer cómo funciona. Hola. Hola, buenos días. ¿Queríamos conocer cómo funciona el día a día de una unidad de geriatría? Adelante, reporteros. Vamos a ver la unidad. Desde aquí se lleva todo el trabajo de la planta, todo lo que no sea a pie de cama. Desde aquí todos los procedimientos están relacionados con el paciente. Se hacen a través del IMDH, que es el sistema informático del cual disponemos. Es un sistema que agiliza muchísimo el trabajo. Se llega mucho antes a hacer los diagnósticos gracias a que las pruebas son casi inmediatas, porque desde que se pide una prueba diagnóstica hasta que se hace, no hay ningún tiempo intermedio. Todo se hace en tiempo real y todo se puede visualizar en tiempo real. Minimiza enormemente toda capacidad de error humano. Tenemos unos almacenes farmacológicos. Tenemos un sistema de unidosis, que todos los días viene de la farmacia la medicación preparada para cada paciente para las 24 horas del día, pero siempre tenemos que tener un stock en planta para ingresos, urgencias, cosas que no estén programadas para las 24 horas del día. ¿Cómo lleváis ese control? El programa permite sacar el listado de horarios de medicación. Aquí dentro tenemos el carro de paradas, normal en una unidad de hospitalización de agudos. Es imprescindible, con su desfibrilador. Y luego tiene unos horarios determinados. Pueden ser cada 6 horas, cada 8, cada 24, depende de la medicación, depende de la pauta. Y luego ya se administra la misma persona que lo ha preparado y lo ha revisado. Y luego lo confirma, que es como una firma digital, digamos, ¿no? Y esa persona es la responsable de que ha puesto esa medicación, que previamente ha sido pautada por el médico. En pleno centro de Burgos encontramos un remanso de paz en el centro de asistencia de Nuestra Señora de las Mercedes. Hola, Cristina. Hombre, hola, bienvenido. Queremos conocer cómo viven las residentes aquí. Muy bien, perfecto. Adelante, reporteros. ¿Y cuándo surge esta residencia? Bueno, esta residencia comienza a ser como residencia en 1992. Pero en un principio el centro que vais a conocer está fundado desde 1916. Su objetivo en un principio era asilo, para atender a niñas lisiadas, raquíticas, con poliomelitis, con un nivel socioeconómico bastante bajo. Y ya en 1992 es cuando se incluye una parte de la residencia, una parte del centro que empieza a ser residencia geriátrica, ¿no? Cristina, ¿qué consiste la misión hospitalaria? Bueno, la misión hospitalaria hace que seamos una institución totalmente comprometida con los pacientes, con los residentes y con sus familiares, ofreciendo una asistencia integral, pues la responsable del servicio de pastoral y voluntariado, la superiora del centro, su purificación. Hola, su purificación. Hola, buenas tardes. Su purificación, ¿en qué consiste su tarea en la labor pastoral? En la labor pastoral llevo la parte de coordinadora del voluntariado. ¿Y en qué consiste esa labor? Esa labor consiste en atender a todos los jóvenes y todas las personas que voluntariamente quieren hacer un servicio hospitalario. ¿Y es muy grande la afluencia de ese tipo de gente? Bastante. En este centro de toda la vida ha habido muchísimo voluntariado. ¿Y qué tipo de actividades se hacen estas personas? Distintas actividades. Pueden participar, colaboran en la gimnasia, también en los paseos, conversan según la iniciativa y las necesidades de la persona con la cual están comunicándose. Aquí en Palencia conviven personas mayores y personas con discapacidad en uno de los complejos hospitalarios más grandes de la comunidad. Hola, Emilio. Hola, muy buenas. ¿Podemos conocer vuestro centro? Adelante, reporteros. Bueno, Emilio, este es el famoso pasillo de un kilómetro, ¿verdad? Este lo llamamos el kilómetro. No tiene un kilómetro, pero es un pasillo muy grande, 800 y pico metros, y es el centro neurálgico del complejo hospitalario San Luis. ¿Cuántas personas, no sé si sabrás el número exacto, pueden convivir aquí día a día, entre trabajadores? Decimos que esto es como un pueblo, ¿no? Porque hay 650 residentes y alrededor de 400 trabajadores que venimos todos los días a trabajar. Entonces, más de mil personas nos juntamos todos los días en el centro. ¿Es tanto centro de día como residencia? Es un centro, nosotros lo llamamos centro sociosanitario, ¿no? Porque nos dedicamos a zona más de hospitalización, en la parte correspondiente a la psiquiatría, zona residencial para tercera edad y zona también sociosanitaria o residencial para discapacidad intelectual. Aunque hay tres módulos, nos has comentado, conviven, o sea... Sí, sí, todos los pacientes conviven unos con otros, ¿no? No sé, el paciente que por su estado físico no pueda salir de la unidad donde reside, todo lo demás son espacios comunes a disposición de todos los usuarios. Hola, Arianna. Hola, buenos días. Venimos a que nos des un repaso a lo que es la fisioterapia aquí en un centro geriátrico. Pues nada, aquí trabajamos todo lo que son la rehabilitación motora, la adquisición de todas las capacidades físicas que han perdido por los problemas que han tenido traumatológicos o neurológicos. ¿Hay algún problema que es especialmente complicado de tratar? Bueno, quizá lo que más estamos viendo ahora son muchas patologías neurológicas, muchos accidentes cerebrovasculares y, bueno, son grandes incapacidades que les limitan mucho en su día a día. ¿Qué tipo de máquinas vemos aquí para trabajar? Tenemos toda la zona de reeducación de la marcha, entonces con las paralelas ellos pueden sentirse seguros para poder realizar los ejercicios. Tenemos también para fortalecer un par de bicicletas estáticas, un bipedestador para la gente que le resulta muy difícil ponerse de pie y que requiere mucha ayuda, pues ellos se colocan aquí, pueden mantener la postura erguida y, mientras tanto, utilizar los miembros superiores y trabajar con ellos. ¿Y luego la cantidad de cachavas y de muletas? Bueno, pues ya te puedes imaginar el tipo de pacientes que necesitan, por lo menos durante un tiempo, el valerse con las muletas, con cachavas, con diversas ayudas técnicas. ¿Y lo que sería? ¿Como una especie de máquina de coser? Bueno, aquí pues ellos tienen, para poder fortalecer si han tenido algún problema, alguna lesión de muñeca o bien la destreza fina de los dedos. ¿Hay alguna queja por parte de los pacientes, algún ejercicio que vean que no... Bueno, ya sabes que hay pacientes de todo tipo, gente que le cuesta más, que le cuesta menos, pero bueno, yo creo que hay buen ambiente y pues cuando se cansan te avisan y descansamos y ya está. Vamos, que tampoco es un ejercicio, no es una rutina muy marcada. Bueno, ellos tienen que venir y trabajan, ¿eh? Y entonces vamos a quitar mérito porque se lo trabajan mucho. ¿Tendéis algo quizás que sea característico de esta unidad? Realmente característico de esta unidad, sobre todo, es la organización del trabajo. Es un trabajo multidisciplinario en el que todo el mundo tiene que estar coordinado. ¿Y qué criterios se siguen? Las habitaciones dobles son muy útiles en los pacientes de geriatría porque evitas el aislamiento de estar solo en una habitación, favoreces las relaciones humanas entre ellos, el que puedan comunicarse y los individuales los usamos en casos de extrema gravedad, procesos infecciosos, trastornos del comportamiento, que necesitan pacientes que necesitan estar solos. Ahora vamos a pasar a ver un baño de una de las habitaciones, son todos iguales. ¿Qué características tiene también especiales? Tiene que tener un suelo antideslizante, el acceso al baño tiene que tener sujeciones y ayudas para poderse levantar e incorporar y no caerse. La ducha tiene que ser geriátrica para que el paciente no tenga que subir ninguna zona elevada, se puede entrar con una silla de ruedas, en caso de que sea un paciente que pueda caminar pero mal se puede sentar aquí mientras se ducha y mantener la seguridad. El lavabo está diseñado para que ellos puedan, desde una silla de ruedas, acceder cómodamente. Cristina, ¿qué tipo de sala es esta? Bueno, pues esta es una sala de televisión y entre otras actividades desempeñan, bueno, las monitoras de terapia ocupacional trabajan con ellas diferentes actividades, pues desde la pintura, dibujos... Sí, bueno, las vemos que ahora están con el bingo, ¿no? Sí, ahora están con el bingo. Mira, nos están sacando aquí todo el tipo de... Cosas de esas todas las mañanas se hacen, ¿eh? Las tardes no. Todo enfocado al ejercicio de la memoria y de... Sí, mantener las habilidades y las capacidades que ellas han tenido siempre, bueno, pues no perderlas, mantenerlas, incluso, oye, si se puede mejorar, pues también, ¿no? Se pretende. Aquí tienen la sala de televisión, se discuten mucho. Bueno, por el volumen, las que oyen mejor, las que oyen peor, oye, que están muy altas las otras, pero no oímos nada. Hay que motivarlas, hay que estar, bueno, pues para mantenerse activas, pues porque... Una vez que entran en la residencia, pues tienen que adaptarse a horarios, tienen que adaptarse a un ritmo... Sí, espera, porque eso te lo... ...que queremos estar activas. Cristina, ¿cómo es el choque de una persona que a lo mejor ha vivido toda su vida en su casa y de repente acaba en esta residencia? Bueno, pues depende de la persona, ¿no? En principio, bueno, pues la gente viene contenta porque les gusta la residencia, bueno, pues por dónde está situada, es una residencia que, bueno, todo el mundo la tiene como mucha estima aquí, los burgaleses, ¿no? Pero es verdad que una vez que llegan y se ven el día a día, pues a veces les cuesta, están adaptados, pues a una rutina en su casa, en su domicilio, unos horarios, y aquí son otros, hay personas que se adaptan mejor, otras les cuesta más. Isabel, ¿qué tal la tarde? Bien, muy bien. ¿Qué la pillamos haciendo? A tiempo, a la partida. ¿A qué jugamos? A los eses, que es lo más fácil. ¿Y qué tal se vive aquí en la residencia? Pues bien, como todas las cosas hay algún defecteño, pero estamos bien, eso es la verdad. Yo vine por un mes y llevo cuatro años... Vamos, que la vino para probar y la gustó. Porque usted es de aquí, de Burgos. Sí. ¿Por qué decidió venir aquí a la residencia a vivir? Pues porque el servicio está muy mal, se me marcharon dos chicas que tenía, se fueron al Ecuador y yo me vine aquí, eso es todo. ¿Y usted qué es, viuda? ¿Eh? ¿Viuda? No. Ah, soltera. Ah, bueno, usted ha vivido bien entonces. Bueno, bien, bien. Sin ningún hombre. Sí, gracias a Dios. Bueno, ¿a qué se dedicaba? ¿Eh? ¿A qué se dedicaba? ¿A qué trabajaba? Yo en Hacienda. En la Delegación de Hacienda. En Intervención. Vamos, que ha tenido un puesto ahí... Ha tenido un puesto ahí importante. Muy bien, sí. Pues nada, dejamos que siga la partida. Bueno, pues vamos a seguir. A ver, a ver quién gana. A ver, hasta luego más. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué vamos a ver ahora, Emilio? Bueno, pues ahora nos encontramos en una de las zonas ajardinadas de la unidad de San Agustín, que es una unidad para pacientes y personas con demencia tipo Alzheimer. Usuarios con alto deterioro cognitivo y alto deterioro físico también, ¿no? Una fase más avanzada de la enfermedad, cuando ya las familias en casa no pueden darle todo el cuidado que se le puede brindar. Entonces favorecemos que puedan realizar actividades y que las actividades sean exitosas, ¿no? Que ellos vean que cumplen con éxito la interpretación de la actividad o el taller. Y eso mejora la autoestima y mejora el estado de los pacientes, claro. ¿En qué grado son conscientes ellos de lo que les está pasando? Bueno, todas las personas son conscientes siempre, ¿no? Lo que pasa es que dependiendo de la evolución, pues las personas dejan de poder interpretar adecuadamente las instrucciones que se dan. Son actividades que parecen muy simples, pero al propio paciente, a la persona, le cuesta un esfuerzo grande en hacerlas, ¿no? La actividad terapéutica requiere una dosis muy alta de humanización, porque si no sería imposible poder trabajar con ningún tipo de paciente. Todos los profesionales sanitarios tenemos que venir cargados de humanidad, ¿no? Es parte, eso quizá no se aprende, se aprenden técnicas para mejorar el contacto con las personas, pero la humanidad la traemos de casa. Problemas de casa no se pueden traer aquí y si se traen tenemos que aprender técnicas para guardarlos y los problemas de aquí no les puedes llevar a casa, ¿no? Porque si no estarías siempre preocupado por cosas ajenas a lo que estás haciendo, ¿no? Eso es difícil, ¿eh? También. ¿Qué tipo de dolencias tienen las personas que hacen al centro de día? Las patologías de las que pueden verse afectadas son variadas, pero tienen el denominador común de que generalmente les limitan su autonomía, entonces precisan ayuda de otras personas en la realización de sus actividades básicas. Tenemos una serie de actividades importantes en cuanto a la actividad ocupacional. Entonces, enfocamos las actividades de manera que sean estimuladoras, que estimulen las capacidades mentales y funcionales que pueda tener la persona mayor y hay otro perfil de personas mayores que tienen limitación en su capacidad intelectiva, lo que se denomina deterioro cognitivo. ¿Está bien utilizar el centro de día como una alternativa a las residencias? Es una alternativa porque aporta un servicio en un momento en que el grado de dependencia permite todavía la estancia en el domicilio. Entonces, es un recurso que retrasa el ingreso en centros residenciales. Hola, Encarna. Hola, ¿qué tal, Noemí? ¿En qué consiste la geriatría? Bueno, la geriatría es una rama médica que se ocupa del tratamiento de las enfermedades agudas y crónicas del anciano, de su recuperación funcional y, sobre todo, que vuelva a la comunidad. Pero es que además tiene en sus bases el mejor conocimiento del anciano, de su proceso de enfermedad, del manejo, el proceso de enfermedad y su proceso de envejecimiento. Cuando un anciano, un anciano medio frágil, que vive en la comunidad, sufre un proceso de enfermedad, necesita una hospitalización, el proceso de enfermedad en sí ya conlleva un aspecto diferente al adulto. En el adulto hay un evento agudo, una enfermedad, se trata y se recupera. En el anciano el proceso es más subagudo. A lo mejor el proceso de enfermedad lleva, la mayoría de las veces, deterioro funcional, cognitivo, una problemática social por ese proceso de enfermedad, de forma que puede pasar más desapercibido. Cuando aparece la enfermedad, tarda más en recuperarse. Y no solo eso, sino que durante el tiempo que está hospitalizado van a aparecer complicaciones. ¿Y cuál es el perfil más común de pacientes que tenéis? El perfil básico suele ser una población mayor de 85 años, con una dependencia funcional moderada, un grado de deterioro cognitivo bastante considerable, y que suele ingresar principalmente por reagudizaciones de patologías crónicas. Principalmente patologías cardíacas, respiratorias, infecciones de repetición, y que todas ellas llevan un importante deterioro cognitivo. ¿Es común que venga el anciano acompañado y que esté la familia presente? En general sí, hay apoyo familiar. Lo que pasa es que también las circunstancias de la vida actual, la población anciana es muy sensible, entonces el entorno y el enfoque familiar ha modificado, el rol de familias ha modificado, pero sí hay apoyo familiar. Bueno, y no solo es importante la atención a los residentes, sino también a sus familiares, ¿no? Pues sí, también. Bueno, aquí tenemos a dos esperanzas. Exacto. ¿De dónde sois vosotras? Nosotros somos de Celadilla, Sotobrín, que es un pueblecito a unos 12 kilómetros de Burgos. ¿Por qué decidió su madre venirse aquí a esta residencia? Pues mi madre quería venirse para Burgos, yo vivo en Benavente, ella nunca le ha gustado Benavente, lo que la quería era su tierra, porque decía que si se quedaba conmigo en Benavente, la íbamos a enterrar allí. ¿Qué se perciben los familiares del trato de la residencia? Pues yo para mí tengo un trato buenísimo y creo que todo es igual. Quizá casi mejor que a lo mejor tenerla en casa, que ya ve que aquí está un poco más libre. Pues yo creo que está mejor aquí, soy su hija, y no dejo de reconocer que aquí a sus horas tienen la comida. Lo que pasa es que yo en mi casa no la podría tener ni con un médico ni a la hora las comidas, porque estoy trabajando. Lo que pasa es que, claro, aquí no tiene el cariño a diario de los familiares. La única pega que yo le puedo poner, lo demás mejor que en mi casa. Bueno, pero usted ve que está feliz su madre, ¿no? Yo sí, vamos. ¿Por qué edad tiene, se puede decir la edad que tiene su madre? Sí, mi madre tiene 97 y en agosto cumple 98. Uy, qué fuerte, te tiran estos chicos. Bueno, Charo, te veíamos jugando con una pelota, contándonos, ¿qué estabas haciendo? Bueno, pues estamos haciendo algún ejercicio de psicometricidad, ¿no? De que manejo de la pelota, manejo de las piernas. ¿Qué es lo que consideras tú que es más importante en estas terapias? Pues sobre todo que ellos se mantengan activos, ¿no? Entonces, pues ellos se sienten queridos, se sienten atendidos, hace que mantengan un buen nivel de conciencia, porque les haces, pues eso, ¿no? Que estén alerta de a ver lo que les estás diciendo, que les estás pidiendo. ¿Cómo es el trato con ellos? Bueno, pues el trato es muy familiar. Tú date cuenta que son pacientes que están las 24 horas del día con nosotros, ¿no? Entonces, pues son pacientes, llegan a ser nuestros familiares, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ellos, pues son nuestros abuelos. Hay veces que no te reconocen, ¿no? Llega un momento en que no reconocen ni a su propia familia, ¿no? Pero nosotros, bueno, pues el trato tiene que ser muy cálido, ¿no? Pues te reporta, bueno, es una carga emocional, sobre todo, bueno, pues cuando ves el deterioro que te da, es que está atendiendo el paciente, ¿no? Que a veces en estos enfermos, pues es muy rápido, ¿no? Entonces, pues son pacientes que estás viviendo todo el día a día y, bueno, pues tienes que sacar y llevarlo, ¿no? El no implicarte muchísimo más de allá de lo que puedes, ¿no? Pues el amor y el cariño, pero, bueno, sabiendo mantenerte en tu sitio, pues porque, bueno, desgraciadamente siempre hay muchas pérdidas, ¿no? Pero, bueno, el caso es que ellos, el amor que te dan, ¿no? El beso que te dan o la sonrisa que te dan cuando, bueno, pues les has hecho cualquier tarea o cualquier actividad, pues ellos, bueno, pues con eso ya te alimentas, ¿no? De hecho, hemos tenido unas bodas de oro celebradas en la unidad, ¿no? Que a nosotros nos hizo mucha ilusión, ¿no? De poder decir, oye, pues tenemos una familia que va a hacer las bodas de oro y que tiene aquí a su marido y lo vamos a celebrar aquí en la unidad, ¿no? ¿A qué se ha dedicado usted, Anastasia? A ir a las casas a limpiar. ¿Dónde iba? No me apuntaban al paro o ni al... No al paro, a la seguridad social. Pues no me ha quedado nada de escobilar. Pero cansada... Como... En enero, el caudillo dijo que se podía viajar a Rusia desde España. En junio, en julio, en agosto y ya me fui. Lo que se busca es, bueno, intentar solucionar con el contacto con un animal una serie de deficiencias afectivas que puedan aparecer. Es buscar, pues, el cariño. Pruden, ¿qué deberes te pillamos haciendo? Pues estoy haciendo una cuenta de dividir de 11 números por 3 números. ¿Y qué tal va la operación? Pues va bastante bien, casi estoy terminando ya. ¿Y qué más ejercicios le mandan a hacer aquí en el centro? ¿Ejercicios? Sí. Nos leen en el periódico y contestamos después a las preguntas más importantes que han acontecido durante el día o la noche. ¿Y qué noticias importantes han oído hoy? Hoy, pues hoy hemos oído, por ejemplo, pues que una señora de 50 y tantos años así había visto en una tienda o en la televisión o en algún sitio a una que se parecía a ella y resulta que era su hermana. ¿Y prefiere que le lean el periódico antes que vea la televisión? ¿Y prefiere leer...? Pues mejor el periódico antes, sí. Me gusta más el periódico. Me gusta la política también, me gusta mucho. Vamos, que usted podría presentar el hotelero perfectamente, que lo tiene controlado. Sí, algo sí. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantado. Igualmente. El servicio de rehabilitación es uno de los grandes pilares de esa unidad. Sí, habitualmente o actualmente tenemos más de 300 personas en tratamiento, en que la mayoría son gente mayor. Tratamos gente que viene de fuera de una forma ambulatoria, con lesiones traumáticas, reumatológicas, lesiones neurológicas y, sobre todo, pacientes ingresados son pacientes ancianos. La mayoría de ellos que han sufrido un deterioro funcional como consecuencia del ingreso que han tenido, pues a lo mejor por otra patología que en principio en sí no sería incapacitante. Dependiendo siempre de las patologías, cada 10 sesiones hacemos una revisión y variamos el tratamiento en función de la evolución del paciente. ¿Cuánto puede ser el tiempo medio que puede estar un paciente en rehabilitación? Pues generalmente viene oscilando entre 25 o 30 sesiones. Los accidentes cerebrovasculares más, a veces les tenemos, o generalmente les solemos tener hasta los 5 o 6 meses. Y las fracturas de cadera, pues un poco depende también del tipo y del estado de autonomía del paciente, que la mayoría son gente mayor. ¿Luego se les manda deberes a casa? Sí, generalmente sí. Sí, sí. A él y a la familia. A veces hay que tener precaución también con adaptaciones en el entorno, pues enfocar para que el paciente no tenga obstáculos en el domicilio, como cables por el suelo, objetos tal, que hace que aparezcan caídas y luego se ha causado a lo mejor otra vez de hospitalización. ¿Son obedientes por lo general? Sí, por lo general sí. Hombre, hay muchos, depende también, hay familias más colaboradoras, pero por lo general claro todo el mundo quiere el bien de sus ancianos. Hola Carmen, ¿podemos ver cómo es la habitación de la residencia? Como vos, sí. Pues vamos para allá. ¿Hace cuánto tiempo que lleva aquí en la residencia? El 4 de octubre del 10. Pues poquito tiempo lleva. Poquito tiempo. ¿Qué tal la adaptación aquí en la residencia? De fábula. ¿Sí? De fábula. Bueno, vamos a ver la habitación. De fábula. Les presento mi habitación. Ahí tengo el baño. Estas son cositas que me he tenido yo, como recuerdo. Vamos, que usted ha acomodado la habitación a su gusto. Recordar mi vida. Esto me lo traje de Rusia, esto me lo he traído en Paraguay. ¿Por qué tantos viajes? Ay, porque me ha gustado viajar. ¿Siempre? ¿Siempre se ha dedicado a viajar? De siempre. Conozco toda Europa. ¿Y con qué país se queda? Con España. ¿Y qué viaje nos queda por hacer? ¿Qué viajes tenemos en mente? Ya nada, porque mi corazón falla. Ya nada. Ni por aquí, ni por España, ni nada. 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 Porque he dicho que quería ir, bueno, el año pasado quería ir a la parte de Valencia, con hermandades de trabajo, que soy de hermandades de trabajo, y la doctora me dijo, ni hablar, Carmen, ya se ha viajado bastante. Ya tiene toda la... Bueno, pero aquí en la residencia tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Yo participo en todo. Por eso, que siempre está... ¿A qué actividad es? Siempre participo en la... Me dice la superior a una cosa, pues colabora con ella. No te la quedes en la mano. A ver, Consuelo. Hola, Alemeza. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Os hemos pillado en plena faena. ¿Qué estáis haciendo? Pues mire, estamos haciendo un grupo con actividades para mantener las funciones cognitivas de las pacientes que tenemos aquí. Las ponemos fichas para mantener sus funciones cognitivas, tanto de orientación en el espacio, funciones de prasia, de realizar ejercicios, vamos, dibujos, construcciones y demás. También hacemos cálculo para facilitar la memoria. ¿Esas muñecas? Son de las mujeres. Hubo una Navidad que a una de las pacientes, su familia, la trajo de Reyes una muñeca. Y en ese momento todas las mujeres querían la muñeca y la muñeca y la muñeca. Entonces vimos que las gustaba. Entonces en Navidad, eso así, pues algunas, no todas, otras no las quieren las muñecas, las hacen ese regalo, los Reyes. Y hay algunas que se la cuida mucho, la deja en la cama, cuando hace la cama se la deja en la cama y todo. Empecé a pensar un poco las cosas y me aburría y eso, hasta que iba a algún sitio a hacer gimnasia o algunas cosas de terapia o de así gimnasia y eso. Pero era hora y media y mi hija me encontró aquí, este sitio y padezco algo de los nervios también. Pero en fin, hoy día parece que estoy bastante bien. Me ha ido en cinco años que llevo muy bien y hoy día pues... ¿Se lo recomendaría a cualquier persona que quisiera hacer una actividad como usted? Pues sí, sí, claro, y a alguno ya se lo he dicho. Ah, bueno, usted va haciendo el trabajo, ¿no?, del centro cogiendo amigos para acá. Sí, soy como viajante. En relaciones públicas. Sí. Estiramos los brazos delante, les llevamos al pecho, otra vez. Si yo os digo a buen entendedor... Pocas palabras basta. Pocas palabras basta. Laura, ¿qué tipo de actividades realizáis aquí? Pues realizamos actividades físicas como es movilización de articulaciones para evitar que el paso del tiempo y el estar siempre en la misma postura les afecte. Realizamos también actividades cognitivas, algunas son para mantener el estado que se tiene, para que no vaya a más el deterioro y otras para intentar mejorarlo. ¿Qué es lo más difícil de tratar con personas con este tipo de dolencias? Pues quizá el tener paciencia, el, digamos, presentarte todos los días, pero para esto hay que valer y tener, no todo el mundo vale, hay que tener un poco de vocación. Las actividades cambian cada día para que ellos no caigan en rutina, aunque sí se les tiene una rutina de horarios, de a qué hora se entra, ahora se va al baño, ahora se come. Pero para que ellos no caigan en una rutina y que se trabajen muchos más aspectos. A las 10. Ahora vamos a ver una habitación con dos pacientes hospitalizadas. Pasa, por favor. Hola, buenos días. ¿Qué tal se encuentra? Pues me encuentro de estiramiento bastante mejor, pero cansada, como un perro. ¿Qué le ha pasado? No, he tenido ya muchas cosas, hija. Ahora cogí la culebra, ¿no sabes lo que es eso? No. Esa es la culebra que se mete en el cuerpo, lo llaman la culebrilla o no sé cómo lo llaman. Y te hace un daño terrible, hija. Y aquí estoy, por eso. ¿Lleva mucho tiempo aquí? No. Llevo poco tiempo, pero en casa ya llevo bastante. Se llama herpes, pero es la culebrilla. Mira, cuéntanos cómo se vive desde el familiar, el día a día. Pues bueno, pues un poquito pesado, porque ya sabes que aquí tantos días. Además nosotros, pues somos dos y nos turnamos, no vivimos aquí. No podemos ir y venir todos los días. Mi hermana está trabajando y así estamos, a dos días y se hace pesado. ¿Dormís aquí en...? Aquí sí, dormimos. ¿En el sillón donde están...? Sí, como ellas no dan guerra, bueno, pues bien, pasamos la noche. Carmen, ¿y la gente que aparece en las fotos quién es? Pues mira, te voy a presentar. Aquí es mi sobrino, es el día de su boda. Mi sobrino es este, la mujer es esta y yo que estoy ahí. Esta es mi sobrina con su tía, que la quiere mucho, en el restaurante del Castillo. El día de su boda. Y esta otra es mi hermana, la misionera, que lleva 30 años en el Paraguay. ¿En qué trabajaba usted? Yo soy maestra nacional, pero no he ejercido. He estado en una empresa con ochenta y tantos obreros, que era yo, desde que contrataba hasta que despedía. Vamos, que usted tenía bastante fuerza, ¿no? Poder notarial. ¿Y ahí no echa de menos ese tipo de actividad? No, porque el día que dije que me marchaba, me marchaba. Lo mismo que estoy en mi piso y le tengo a cinco minutos de aquí lleno de plantas, esta mañana he estado a regarlas. Ah, usted sigue manteniendo su piso. Hombre, claro, ¿por qué no lo voy a mantener? Ah, oye, a lo mejor decidió venirse aquí y ya lo vendió. El piso le tengo, ahí tengo mi máquina de escribir, que no soy de ordenador. Usted es tradicional. En una feria que fui a Esmirla, vi el primer ordenador que vino al jefe y le digo, ¡jo, he visto una máquina de escribir que no se pone! ¿Y usted nada, usted no se casó? No ha habido quien me llevara al altar. Ah, bueno. Si no, a lo mejor no hubiera viajado tanto, ¿eh? O sea... Se lo hubieran cogido... O sea, que no hubo ninguno que dijo, venga. Pues nada, pues ellos se lo perdieron. Y yo encantada. Claro que sí, con su casa... Vosotros sabéis lo que es la libertad que he tenido yo siempre de ir de... De hacer... Europa, mira, cuando en enero el caudillo dijo que se podía viajar a Rusia desde España... En junio, en julio, en agosto ya me fui. Nos hicieron, a veces estaba el desné en el poder, el puro comunismo-comunismo, nos hicieron un homenaje en el Inturis, que es donde llevaban a los diplomáticos y tal. ¿Por ser los primeros españoles? Por arriba, por arriba. Unos cuantos que íbamos, que éramos de personal, dijeron que nos iban a hablar, fuimos y terminamos hablando de prostitutas. Bueno, oye, los temas son muy variados. Es que no nos contestaban a nada. Salvador, ¿de dónde parte esta iniciativa? Bueno, pues esta iniciativa parte... Yo soy un gran aficionado a la caza y soy galguero. Y parte, bueno, pues de esa búsqueda de compaginar vida de ocio, vida de trabajo. En psicogereotría en concreto, lo que se busca es, bueno, intentar solucionar con el contacto con un animal una serie de enfermedades afectivas que puedan aparecer. Es buscar, pues el cariño, el recuerdo de los animales que hayan tenido y estimulación cognitiva, sensorial, emocional. Manuel, ¿usted cuánto tiempo lleva aquí? Pues en octubre hará cuatro años. ¿Y qué tal? Pues depende del estado de ánimo en que te encuentres. O sea que hay veces que lo ves muy positivo y otras veces que lo ves bastante negativo. ¿Y por qué lo ve a veces? Porque tengo un tipo de debilidad que llaman bipolar, que paso sin darme cuenta de un estado a otro. Y últimamente será por la edad o por lo que sea, que tengo ya 74, aunque no lo demuestre quizás. Es que por la familia de mis padres no somos de grandes arrugas tanto. Y nos conservamos bastante bien, sí. ¿Y echa de menos su tierra? Un poquito, porque como ya me queda poca familia directa, pues no lo ha hecho demasiada falta. ¿Aquí qué es lo que más le gusta? Aquí en el rato de gimnasio es de lo que más me gusta. Porque los juegos de mesa, el único que me dio, cartas no sé, el único que me dio un poco es el domino. Es que estamos en una entidad de bastantes, bastantes mayores. Y me impresiona ver a tanto mayor y débil y con achaques. Yo no es que me considere, que no me considere mayor, pero al fin, que creo que soy de espíritu un tanto más joven que lo que predomina aquí. Vamos, que le va la marcha a usted. Un tanto, sí, sí, sí. Anastasia, ¿qué estás haciendo? Pues estoy ahora haciendo dibujos, porque leer, no sé, nada más se pone en mi nombre. ¿Sabías hacernos la firma? Sí, estoy algo nerviosa, ahora sí, lo digo, que me ha puesto nerviosa. Anastasia, ¿verdad? Anastasia, ¿verdad? Yo, bueno, soy de Villaverde de Iscar, nacida, pero estoy viviendo aquí en Valladolid. Vamos, entonces es una experiencia buena, ¿no? Sí, 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 estoy muy contenta, porque son estupendas, las dos. Y luego, cuando sale de aquí, ¿qué hace en casa? Tengo a mi marido, está en casa, está jubilado, y está en casa, y eso se lleva a la casa de la casa. Ah, usted se viene por acá y... Y yo me lleva a ir al coche de línea, si no va a él, no me suben, y no me bajan tampoco cuando llevo por la tarde. Te necesita de su marido para todo. Si no fuera por él, yo no era nadie ya. ¿A qué se ha dedicado usted, Anastasia? A ir a las casas a limpiar y a blanquear su vida en una escalera o en una mesa. ¿Por qué qué problema tiene usted? Porque no me puedo subir, porque la cabeza se me va toda. Y luego no me ha quedado jubilación, porque cuando iba no me apuntaban al paro, ni al, no al paro, a la seguridad social. Pues no me ha quedado nada de jubilado. ¿Y usted tiene hijos? Sí. ¿Y qué tal la relación con ellos? Pues muy bien, con todos. Tengo el Madrid, les tengo en Nataquines, también. A lo mejor se hace un poco duro, ¿no?, no tenerles aquí en Valladolid. Hombre, pero me hablan casi todos los días, cuando no es una, es otra. Y aquí tengo una hija, en Valladolid. Pues nada, la dejamos que continúe con los deberes. Muy bien. Y que siga así de bien, ¿vale? Muchas gracias a ustedes. ¿Qué es lo que hacéis vosotros como familiares durante el día? Aquí, durante el día, pues nada, ayudarla a echarse, que ya se va echando ella sola, o a darla un paseíto, es lo que hacemos nada más. ¿Qué tal la convivencia? Bien, muy bien, estupendamente. Tenemos una compañera, ¿verdad? ¿Lo pasan bien, juntas? Bueno, ella como no, tampoco oye, pues es distinto de cuando, si ella oye era bien, claro. ¿Y las noches, qué tal las pasa? Yo dormida. ¿Dormida? O sea, que duerme bien, entonces. Y cuéntenos, ¿qué es lo que hace un día aquí? Ay, hija, ¿qué te voy a hacer? Comer, dormir y nada más. ¿Y ver la tele? Sí, sí, sí. La tele la veo todo el tiempo. Por eso estoy aquí enfrente. ¿Y tiene muchas visitas? Bueno, entre amigos y no amigos, pues sí. Luego mi hija y su marido. ¿Tiene ganas de marcharse a casa? Oh, a casa pero bien. La culebra no se marcha y yo quiero ir a la cama. Bueno, Lidia, pues mucha suerte. Gracias. A ver si puede salir pronto. Gracias. A ver, que Dios te oiga, hija. María, ¿qué tal se vive aquí en la residencia? Bien, yo muy bien. ¿Usted dónde es? De Burgos. ¿Cómo decidió venir a vivir aquí? Pues mira, las circunstancias algunas veces obligan a hacer lo que uno no había pensado, ¿verdad? Porque mi hijo está en California, es soltero, yo allí no puedo ir. ¿Os acordáis de esto de Falcon Crest? Sí. Ahí está, Lombis. ¿Y no ha ido nunca a visitarle? Lombis. Yo a visitarle. Sí. 28 horas de avión. Y luego vete a Barcelona o a Madrid a coger el avión, ¿eh? Yo no puedo, yo tengo 92 años. Y mi hija vive en Navarra, casada. Pero le dio un infarto a su marido que estuvo gravísimo y ella estuvo con él siempre. Ahí, sin separarse. Sí. Claro, yo entonces me encontré sola. Yo tenía ochenta y tantos años. Mi marido se murió de mal de Arsénme, que era el hombre más maravilloso de la Tierra, ¿eh? Entonces opté por venirme aquí. ¿Y qué tal la relación con las residentes? Muy bien. Yo tengo aquí un papel que hice el día de San Benito Meni, que os lo puedo leer. No soy Emilio Castelar, que fue un gran orador. Ni tampoco la Belén Esteban. Tampoco. No. Dice muchas bogadas. Las puertas están abiertas para todos los que quieran pasar un rato con nosotras. Os contaremos nuestro pasado y vosotras vuestro presente. Los ancianos necesitamos poco, pero ese poco lo necesitamos mucho. Muy bonito. ¿Os gusta? Sí, sí. Es eso. Nicolás, cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Dieciocho años. ¿Qué actividades hacen? Pues nada, vamos a los talleres una hora o dos días a la semana. Y luego, pues nada, vamos a misa también. Leemos algo. ¿Y collares, me ha dicho? Ah, sí, en el taller hacemos collares, hacemos muchas cosas, muchas cosas hacemos. Bueno, o sea, que están ocupados todo el día. Pues sí, todo el día, yo sí. Yo me procuro estar ocupada todo el día. ¿Y qué tal con la gente? Pues muy bien también. Muy bien, que sí. Hombre, de vez en cuando nos enfadamos alguna vez con las pacientes, pero vamos, se nos pasa. ¿Como en las mejores familias? De ti, a mí me da igual. ¿Viene a visitarla su familia? Sí. Mi hijo y mis hermanos. Vienen a ver, mi nuera y mi nieto. ¿Y usted también va a verles? También voy a verles. ¿De dónde es usted? De León. ¿Le gusta ir de vez en cuando? Pues sí, aunque voy menos porque, yo qué sé, vive mi hijo en León y tengo amigas en León y me da pena ir a verlos. ¿Le da pena por...? Por ver a las amigas. Que se acuerda de cuando estaba usted allí viviendo, a lo mejor, ¿no? Claro. Estoy bien. Muy contenta, si no, no estaría aquí. Claro.